Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 22 de junio del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy el selectivo se ha dejado un 0,76%. Las principales subidas son para Melia Hotels, una subida del 3%, Solaria que sube un 2,04% y Sacir con una subida del 1,33%. En el lado de las caídas encontramos a CaixaBank que se deja un 1,90%, Sabadell con una caída del 1,79% y Acciona Energía con una caída del 1,77%. Bueno, como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. También si os gusta el vídeo y os sirve de ayuda, nos podéis dar a like. Bueno, comenzamos como siempre con el IBEX 35, velas diarias. Vamos a hacer zoom sobre el gráfico. Y aquí ya veníamos comentando en el muy corto plazo, zona de resistencia. Tenemos aquí marcada en amarillos, es toda esta franja aquí, zona de los 9,540 puntos. Y primera zona de soporte en la zona de los 9,300 puntos. Pues bien, hoy como podéis ver aquí en el gráfico, nos ha dejado una vela martillo, una vela con mucha mecha inferior y además apoyándose en esta zona de soporte. Cosa que es positiva y de la que nosotros pensamos que por lo menos en el corto plazo podíamos tener cierto rebote. Eso sí, como siempre comentamos, aunque estas velas suelen ser potentes, al igual que comentábamos aquí en esta vela de aquí, precisamente se formaba justamente en esta zona también de soporte y nos trajo el rebote. Porque en esta ocasión podría ser nuevamente una buena zona para intentar rebotar en el IBEX 35. En el caso de que no acabase rebotando, para ello lo cliente debería cerrar este hueco que nos dejaba precisamente hoy, y volver a intentar atacar esta zona de los 9,540 puntos. Los soportes tendrían en esta zona de los 9,200 puntos. Luego la zona de los 9,000 con 19, donde pasa la media móvil 200. Luego ya los 8,900, que como comentábamos, era esta directriz bajista que tenemos marcado en negro. Y como siempre, y con esta formación que de momento tenemos aquí, esta zona que está sirviendo a zona de resistencia de los 9,540 puntos, sería muy peligroso que sin poder rebasar a la alza, viésemos caídas y perforarse a la baja de esta zona de los 8,500 puntos. Ya que nos dejaría en este caso un clarísimo triple techo en zonas de resistencia, podemos ver caídas muy fuertes, incluso un objetivo bajista bastante elevado. Bueno, vamos a ver las acciones que más han subido en el día de hoy. Empezamos con media hotels, ayer caía bastante, y hoy ha tenido una buena subida del 3%, y de hecho, como podéis ver en el gráfico, nos ha dejado una envolvente altista. Esta vela por sí sola suele ser velas que luego traen, en este caso, subidas, pero como todo en análisis técnico, todo puede fallar, así que siempre hay que ser precavido. Además nos dejaba también cerca de esta zona, en este caso de soporte, de la zona de los 6,03 euros. Exactamente, aquí nos tocaría, prácticamente con esta zona de antigua resistencia, podéis ver aquí la zona de 6,05, esta vela, en este caso, con mucha mecha superior, donde veía cierta corrección, y ahora, en este apoyo, como podéis ver, nos ha dejado esta envolvente alcista. Así que, acción, que nosotros consideramos que podría tener un rebote a corto plazo, y que, a ver si es capaz de superar esta zona de resistencia, exactamente la zona de 6,05, podría ir, finalmente, a cumplir este objetivo alcista, la zona de los 6,73, siempre con permiso de esta zona de resistencia, de los 6,61. De momento, parece tener buen aspecto media hotels, por lo menos en el corto plazo, desde el inicio del 2023, aquí podéis ver las fuertes subidas que tuvo, luego tuvo una corrección proporcional, aquí nos dejaba, como podéis ver, este rango lateral, y objetivo alcista, nosotros lo hemos marcado, como hemos comentado, a esta zona de los 6,74. Veremos con el tiempo si le acaba cumpliendo media móvil 200, claramente alcista, y ahora le hará las veces de soporte. Bueno, pasamos a ver Solaria, en este caso, la segunda acción que más sube en el día de hoy, y ha subido exactamente un 2,04%. Bueno, analizábamos nosotros esta acción en el corto plazo, en este caso, sería desde enero del 23, podéis ver cómo no ha sido capaz, en ningún momento, de superar esta directriz bajista, hasta hacer a pocas sesiones, donde conseguiría superarla a la alta. Nosotros ya comentábamos que sería la primera señal, de que podría estar algo cambiando en esta acción, superar, como comentábamos, esta directriz bajista, de corto plazo. Y ya comentábamos que tenías, en este caso, resistencia en la zona, prácticamente, de los 14 euros. Aquí podéis ver cómo, de momento, pese a estar luchando esta resistencia, no la ha superado de forma clara, y en caso de superarla, luego tendríamos ya, la siguiente zona de resistencia, más cercana a la zona, prácticamente, de los 15 euros, exactamente, los 15,07. Luego ya la media móvil 200, que pasa por los 15,87. Como hemos contado, de momento, en el corto plazo, tiene cierta mejora, pero sí que es cierto, que esta directriz bajista, obviamente, si la seguimos prolongando, cada vez estará, lo que ya tenemos, bajista, y en alguna ocasión, podría venir a testearla como soporte, para intentar nuevamente un rebote. De momento, ya hemos comentado, en el corto plazo, una pequeñita mejora, también con este hueco que nos dejaba aquí, alcista, también era una mejora, para este valor, y veremos si es que va, finalmente, de superar esta zona, claramente, de resistencia, de los 14 euros. En caso contrario, de que viéramos caídas, siguiente zona de soporte, sería la zona de 12,46, y luego ya la zona de 12,08. Bueno, vamos a ver, la siguiente acción que más sube en el día de hoy, en este caso es SACIR, acción que sube exactamente un 1,33%, y que, como podéis ver también en la pantalla, está muy cerca de zonas de resistencia de corto plazo, de los 3,08 euros. Aquí hizo un apoyo bien claro de la zona de media móvil 200, cosa que, lo que realmente es positiva, y también aquí tenemos marcada esta directriz alcista, que va a pasar por la zona de 2,60, que sería muy negativo, que acabase perdiendo a la baja. Aquí nosotros le habíamos marcado un doble suelo, objetivo alcista, esta zona de los 3,91, que también veremos con el tiempo si lo acaba cumpliendo. Aquí además también podéis ver como esta zona de los 3,08, zona que hemos comentado, que es la zona de resistencia de corto plazo, si la prolongamos podemos ver exactamente como viene también desde aquí, desde el año prácticamente 2015. Aquí tenía también zona de resistencia, luego ya tendría zona de los 3,29, y luego ya zona de 3,87. Bueno, habéis visto SACIR, y antes de continuar, como siempre, queríamos comentaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informados de inmediato cada vez que publiquen un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Bueno, habéis visto esto, pasamos a ver las tres acciones que más han caído en el día de hoy. La que más ha caído ha sido Kaisaban. En este caso se ha dejado un 1,90%. La acción que nosotros comentábamos, estaba muy fuerte, superaba esta zona de máximos históricos anteriores que marcaba en 2018, esta zona de los 3,49, y nos marcaba nuevos máximos históricos justamente en esta zona de los 3,92. Aunque para nosotros la resistencia clave estaría un poquito más abajo en la zona de los 3,86, y luego esta zona de 3,79, que es con la que está luchando en las últimas sesiones. De momento aquí la ha testeado dos veces, no ha podido con ella, y veremos si en próximos días, en próximas sesiones, consigue acabar superando esta zona de resistencia e irse a dirigir a su siguiente zona de resistencia. Soporte, que haríamos en la zona de los 3,50, donde pasa a media móvil 200, y luego ya esta zona que iría de la zona de los 3,09, hasta los 3,12, zona de soporte importante para CaixaBank. Hación que también lo viene haciendo bien, como podéis ver, tanto en el medio, corto, y en el largo plazo. Bueno, vamos a ver la siguiente acción que más se ha dejado en el día de hoy. En este caso vamos a ver el Banco Sabadell. En este caso se ha dejado en el día de hoy un 1,79%. Aquí en el caso de Sabadell, que ya veníamos comentando, tiene una zona importante de soporte. Nosotros se ha marcado justamente esta zona de los 0,87, donde era esta antigua resistencia, ahora pasa a ser soporte, aquí podéis ver claramente el apoyo prácticamente al TIC, hasta esta zona de los 0,8,89, donde nos marcaba los mínimos de marzo. Nosotros siempre hemos comentado a los bancos que perder la zona de mínimos de marzo sería negativo. En este caso sí que lo he perdido, aunque por poco, a la sesión siguiente lo recuperó. Y también muestra cierta mejora a superar la media móvil 200. Tiene una resistencia a la zona de 1,12, y luego ya la zona de los máximos de marzo, de este 2,23, en 1,30. Como podéis ver aquí en este caso, en el banco Sabadell, muestra en el corto plazo menos fortaleza que en este caso que habíamos analizado, CaixaBank. Aquí podéis ver el caso de CaixaBank, con su zona de máximos en marzo, era esta zona de 3,86, y ya la acción se encuentra muy cerca de esta zona de máximos que había marcado, como hemos contado, en marzo. Bueno, por último, vamos a ver la tercera acción que más se ha dejado en el día de hoy, y vamos a ver Acciona Energía. En este caso, se ha dejado exactamente un 1,77%. Bueno, aquí nosotros en la acción Energía tenemos marcada esta directriz bajista, la media móvil de centros también claramente bajista. Luego aquí teníamos marcado toda esta zona, como podéis ver aquí, de resistencia, en este caso sería esta zona de los 31,66, y esta zona de 32,06, es decir, para nosotros, zonas de resistencia, zona de 31,66, hasta esta zona de 32,06, que ahora pasaba a ser soporte, la acabo perdiendo a la baja, y ahora le está costando, como podéis ver, volver a superar esta zona de resistencia. Nosotros para ver cierta mejora, en este caso, en acción Energía, le pediríamos que superase claramente esta zona de 32,08, y luego también que superase esta directriz bajista. También si superase la media móvil de centros, también sería obviamente positivo. Aquí hemos marcado, en este caso, zona de soporte, la zona de 29,84, que sería peligroso perderla, ya que podríamos ver más caídas en el valor. La siguiente zona estaría muy cerquita de soporte, la zona de 29,42, y luego ya, le podríamos marcar en esta zona de los 26,18, pero lo más importante, esta zona de 25,20. De momento aquí, como podéis ver, claramente, marcando máximos y mínimos decrecientes, de momento, tampoco le vemos ninguna señal de giro a ACCIONA Energía. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy, esperemos que os haya, como siempre, gustado, si os sirva de ayuda, podéis dejar en comentarios cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta, como siempre, dejamos el disclaimer, nosotros consideramos que es importante y como siempre, agradecer a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.